Yo tengo un amigo que se injeta 3 dosis de nafta, y es este ree pelotuo de Tazan Andreas. Suena el rototuo, suena el rototuo, encontré la solución al problema de la reta, me mantengo en la joda borracha hasta las 6 de la mañana. Es cuando finca el sol, nos vamos pa' la esquina, bailando con los pebes, mezcabino y porquería. ¡Supermercado! ¡Supermercado! Andamos, metamino y porquería, otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos de guía. Andamos, metamino y porquería, otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos a la esquina. ¡Corre, bachín! Supermercado, supermercado. Encontré la solución al problema de la reta, me mantengo en la joda borracha hasta las 6 de la mañana. Es cuando finca el sol, nos vamos pa' la esquina, bailando con los pebes, mezcabino y porquería. Andamos, metamino y porquería, otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos a la esquina. Andamos, metamino y porquería, otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos a la esquina. Música 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 Música